Vamos de inmediato a este despacho. Así es, muy buenas tardes, gracias por el pase. Nos encontramos en el Salón Simón Bolívar del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde ya ha concluido este encuentro binacional de poetas de Colombia y Venezuela en el marco del XVI Festival Mundial de Poesía que se realiza en nuestro país. Y vamos a conversar con el Vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, a fin de conocer esta declaración final que se realizó el día de hoy, que contempla este seguimiento de estas fronteras de paz, fronteras para la vida. Bueno, nos reunimos en Cúcuta y en San Cristóbal hace poco más de un mes, como la primera acción de una diplomacia cultural que daba el prólogo para la apertura de la frontera. Hoy es una realidad, creo que un paso extraordinario entre ambos gobiernos, el presidente Nicolás Maduro y el presidente Gustavo Petro, pusieron todo el empeño para que esto sea posible, y los escritores, las escritoras, estamos dispuestos y disponibles y con deseos de contribuir a la integración nacional. Ya no se trata solo de abrir la frontera, sino de construir verdaderas condiciones culturales para superar la xenofobia que se quiso inocular, para superar las diferencias que se quisieron exacerbar, y en todo caso, para decirlo afirmativamente, construir territorios e imaginarios que no son comunes y que es necesario revitalizar. Este encuentro, esta iniciativa que tuvimos hace un mes, se constituyó en un equipo promotor de escritores y escritoras, fundamentalmente poetas de Colombia y de Venezuela, hicimos una agenda concreta, este festival era parte de la agenda, invitar una delegación tan importante de poetas colombianos, era parte de los acuerdos. Hoy estamos acá en Caracas, ya revisando lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer de cara al mes de noviembre, hemos estado todos de acuerdo en acompañar desde Venezuela las iniciativas que se llevan en este estallido cultural por la paz total, como se ha llamado, y que a nosotros nos alude, y que a nosotros además nos entusiasma poder contribuir. Estamos también planificando las acciones que haremos a lo largo y ancho de la frontera, esa palabra no nos gusta mucho en este momento, hemos decidido darle otra nomenclatura de estos territorios comunes, para trabajar directamente con los imaginarios de paz, para trabajar con los imaginarios de integración en Apure, en la frontera entre Apure y el Arauca, en la frontera de la Guajira y en la frontera del Amazonas. Es decir, tener presencia desde la poesía con la experiencia que nos dio este encuentro en Cúcuta. Justamente se habló de un programa de impacto social profundo. ¿Qué comunidades, a qué personas en específico estaríamos tocando a través de la poesía? Bueno, este equipo promotor es diverso. Aquí hay poetas que son editores, hay poetas que son promotores de lectura, hay poetas que tienen experiencia en trabajo pedagógico con niños y con niñas. Entonces vamos a abordar como público objetivo a las comunidades. Vamos a tener programas específicos para los niños y las niñas, porque creemos que allí primero está el territorio más fértil para vencer los prejuicios, para vencer la xenofobia, y porque además ellos van a ser los abanderados, en definitiva, de esto que ha sido llamado hoy la Caravana Cultural de la Gran Colombia. Son, además, quienes merecen que hagamos los esfuerzos por construir estos espacios comunes, por revitalizarlos y reivindicarlos. Además de eso, está el interés de vincularnos con los espacios formativos. La escuela de poesía que ayer se lanzó acá en Venezuela se va a nutrir de las experiencias que hay en Colombia y viceversa. Va a ser un espacio de integración donde los propios escritores van a tener también un beneficio. Por ejemplo, la visibilización de la literatura que se hace en Colombia contemporánea y clásica, y lo mismo la literatura que se hace en Venezuela contemporánea y clásica en ambos países. Proyectos editoriales comunes. Hay muchas ideas que vamos a ir compartiendo y, sobre todo, objetivos que vamos a ir cumpliendo con una premisa en común, y es que la paz es lo que nos une. Muchísimas gracias al ministro del Poder Popular para la comunicación e información. Sigue ofreciendo declaraciones a los medios. Como te digo, hay una gran experiencia de trabajo en comunidades, desde la literatura, desde la poesía concretamente, una gran experiencia de trabajo formativo, académico, y también una gran experiencia de trabajo en cuanto a la elaboración estética de una poesía nacional en Colombia y latinoamericana. Y esas experiencias nos hacen pensar que no partimos de cero, que no es necesario que partamos de cero, en tanto que en Venezuela también abundan las experiencias formativas, las experiencias creativas, la gran poesía. Creo que a partir de allí solo está el trabajo que hacer de articularnos y reconocernos. Que la cara del venezolano en Colombia sea la verdadera, de un pueblo noble, de un pueblo trabajador, de un pueblo culto, de un pueblo con valores, y viceversa. Que el rostro del pueblo colombiano sea el rostro verdadero, el rostro de ese pueblo también trabajador, de ese pueblo culto, de ese pueblo noble. En definitiva, la primera tarea, si me pides un titular de este comité, es vencer la xenofobia que quisieron inocular. Vencer esa xenofobia es dar un paso sustantivo para la paz entre ambas naciones, para la paz continental y para la paz social de cada uno de los países. Gracias al vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez. Y vamos ahora a conversar con Fernando Rendón, poeta colombiano que se encuentra en nuestro país a propósito de este festival. Amplia la tarea, nutrida la agenda, vencer la xenofobia, el diálogo, la integración, y todo a través de la poesía. Sí, nosotros consideramos que la poesía es una experiencia milenaria, es un patrimonio antiguo y siempre nuevo, siempre renovador de la humanidad. Es el lenguaje que abarca todos los campos del espíritu humano y de la materialidad de la sociedad. Es el lenguaje de la solidaridad, de la hermandad, el lenguaje de la paz, el lenguaje de la transformación espiritual. Y en realidad la poesía es la síntesis suprema del recorrido espiritual de la humanidad, de las luchas de la humanidad, y también es el lenguaje de la libertad, y es el lenguaje de la construcción de una humanidad nueva. Nosotros pensamos, incluso el libertador era un poeta. Muchos de los grandes revolucionarios de los hombres liberadores de América Latina han sido poetas. El Che mismo escribía poesía. El comandante Chávez tenía una gran valoración por la poesía y la tiene el presidente Maduro, que estuvo acompañándonos de manera generosa y extensa durante toda la tarde y parte de la noche, en la inauguración del Festival Mundial de Poesía de Venezuela. Creo que vamos a construir procesos de hermanamiento, lejos de la severidad del oficial, muy profundamente humanos, muy verdaderos, de entretener los proyectos, los grandes proyectos políticos de ambas naciones, de construir un espíritu también gran colombiano en la poesía, de, por ejemplo, desarrollar una antología de poetas de la Gran Colombia, desarrollar una red de festivales, de masas de poesía en América Latina, desarrollar proyectos pedagógicos de intercambio y de interrelación, de una dinámica compartida. Yo creo que la poesía, como es un lenguaje que hace justicia al deseo de reconciliación entre nuestros pueblos, que tiene una yema raíz, creo que la poesía tenderá acerca, además, un lenguaje de los periodistas, un lenguaje del pueblo, un lenguaje de los gobernantes. Ya sabemos que, por ejemplo, en la dinastía Tan en China, los funcionarios públicos tenían que presentar un examen de poesía para ser admitidos. Pienso que la poesía es un lenguaje natural del amor, de la comprensión mutua entre los pueblos y, finalmente, ese lenguaje del porvenir. ¿Cómo calificaría usted el momento histórico que se está viviendo en lo político en Colombia y Venezuela hoy en día y si este escenario es propicio para acercar este hermanamiento en los humanos? Pues, mira, nosotros esperamos más de medio siglo que terminara una guerra en Colombia. Las fuerzas más revolucionarias de Colombia dieron un paso generoso de poner las armas, a pesar de que sabían que el gobierno colombiano y ultraderecha no iban a cumplir los acuerdos. Sacrificaron muchas vidas, no solamente en la guerra por la paz de Colombia y por la democracia, sino también en el proceso de ya desmovilización. Hubo cientos de víctimas desmovilizadas de las FARC. Y yo pienso que, en este momento, justo porque esa guerra fue tan larga y tan dolorosa y afectó tan profundamente también al pueblo de Venezuela, no solamente las fronteras, sino la economía del pueblo de Venezuela. Yo pienso que hay un movimiento de compensación. Todas las fuerzas de la paz están llegando, se están agrupando, son mucho más poderosas que las fuerzas de la guerra. La paz es más fuerte siempre que la muerte. Y yo tengo la plena convicción de que vamos a vivir un momento extraordinario. Ambos pueblos vamos a hacer un polo mundial de la paz, un polo mundial del amor, un polo mundial de la poesía, de la justicia poética. Y yo creo que vamos a ver realizados muchas de las cosas que señalamos nuestros dos pueblos. En Colombia, ¿cuál es la expectativa respecto al rol que puede jugar Venezuela como facilitador del diálogo con el ELN? Otro gesto generoso del presidente Maduro del gobierno del pueblo de Venezuela, el haber facilitado los diálogos después de que fue tan maltratado. Ese gesto generoso del presidente Maduro y del gobierno del pueblo de Venezuela que amparaban los diálogos con las FARC, que fueron garantes del proceso de paz con las FARC. Ahora con el presidente Petro hay otro momento político. Nosotros creemos que es un presidente definitivo. ...pueblos, para la paz total de Colombia, para la paz total en las fronteras que van a desaparecer con el tiempo también cuando lo vamos a hacer en Colombia. Vamos a marchar hacia allá juntos. Yo creo que es el momento nuestro, el momento de Venezuela y de Colombia. Muchísimas gracias a Fernando Rendón, poeta colombiano, dando lo que son sus impresiones en torno al momento político que vive en Colombia y Venezuela a propósito en el marco de este festival de poesía mundial que se realiza en nuestro país y que ha tenido este encuentro binacional desde la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Nosotros regresamos al pase del estudio. Adelante.